Bienvenidos al resumen de la clásica Lesamín 2021 en la edición femenina Hoy con un recorrido de 92 kilómetros con salida de la localidad belga de Cuariñón y llegada hasta Duor se presentaría allí una competencia muy bonita donde vimos a las grandes ciclistas del pelotón internacional hacer su presentación, entre ellas estaba la colombiana Diana Peñuela que era la representante de Latinoamérica allí en esta clásica belga una jornada que tuvo unas condiciones muy muy buenas, no hubo mucho viento y ellas tenían que afrontar momentos en la carretera, tenían tramos de pavé teníamos también que hacer algunos ascensos bastante fuertes por ejemplo estamos hablando del ascenso a la cima para Vena estamos hablando del alto de Nonet donde se tenían que afrontar y la Roquette allí iban a presentarse grandes avanzadas entre ellas tenemos que se presentaría un grupo de más de 30 ciclistas que afrontarían el todo por el todo entre ellas estaban por allí por ejemplo para destacar algunas como Chloe Heskin, como Laura Tomasi, Ana Henderson, Amber Van Herden y estaba también Lotko Pecky que nos llevaría hoy una gran sorpresa pues que es que allí en el sprint que se presentó al final de la etapa arrancaría primera Emma Cecil Norsgaard pues presuntamente se apresuró pues en lo que uno alcanza a ver y se fue antes de tiempo pero estaba allí Lotko Pecky pues muy fuerte y sobre todo esperándole a Rueda y la pudo hacer un remate espectacular donde la ciclista belga Lotko Pecky se impuso allí en esta Lesamín para damas Koopeky se impuso allí en la llegada en Duor pasaría primer lugar de esta competencia por encima de la danesa Emma Cecil Ninosgaard del Movistar y de la australiana Chloe Hoskin del Trek Segafredo pasaría allí esta ciclista Lopeky pasaría obviamente pasando en la segunda posición Emma Eichhorsten pasaría allí tercer lugar para Chloe Hoskin cuarto lugar para Gladys Verhulz quinto lugar para Marjorie Van Gelof sexto lugar para Amy Peters séptimo para Laura Tomasi octavo Ana Henderson noveno lugar para Amber Van Der Hulz y décimo lugar para Romy Kasper esa sería la clasificación del top 10 de esta Lesamín para damas 2021 con una excelente presentación de estas muchachas y muchas veces que no se cubren estos eventos ciclísticos pues son muy importantes porque las damas también nos demuestran la calidad y sobre todo esa tenacidad esa fuerza que tienen para estas competencias ciclísticas así que muy bien por ellas que hoy se lograron hacer esta la clásica Lesamín para damas allí en la clásica belga y felicitaciones pues nada menos y nada más para Lot Kopecky que se impuso allí en la llegada en Duor a ella es la vencedora con tan solo 25 años de edad y obviamente también cabe resaltar que es la actual campeona de Bélgica que sucede entonces en el palmarés de esta prueba belga a la neerlandesa Chantal Black que fue la vencedora que había ganado la edición número 2015-2016 se había realizado allí de esta Lesamín en su edición 2021 eso es todo por este resumen no olviden suscribirse apoyarnos con un like en breve vamos a tener el resumen de Lesamín 2021 en la edición masculina y aquí en Biciclifos se los vamos a llevar no olvides suscribirte apoyarnos con un like dejarnos en tus comentarios que te parecen estas competencias y si te gustaría ver más resúmenes de competencias para las damas competencias femeninas aquí en el canal chao chao